Tenemos comunicación con el economista Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vemos a la izquierda muy empeñada en subirnos los impuestos. Argumentan que la presión fiscal en España es inferior a la media europea. Pero nos engañan, ¿no? Porque el esfuerzo fiscal, lo que debemos medir realmente, es muy superior, ¿no? No, totalmente. Estos indocumentados. Ahora explicaré dónde está el fallo. Pero mira, voy... No lo has mencionado, pero, dado que estamos en periodo electoral, concretamente Mónica García, de Más Madrid, que igual que Podemos son, como decía Antonio García Trevijano, la ex de la ex de la izquierda mundial, ha elegido como lema, nada más y nada menos, con una caradura impresionante, por lo que de verdad importa. Bien, ¿y qué es lo que importa para esta señora? Pues ella dice que va a cuidar mucho mejor de los madrileños. ¿Y cómo piensa hacerlo? Lo primero, subir impuestos en 3.700 millones de euros, de forma que la presión fiscal efectiva sobre la familia media va a ser la más alta del mundo desarrollado. Luego va a subir los impuestos, esto lo has señalado tú, en sucesiones, al nivel máximo, no del mundo desarrollado, sino al nivel máximo mundial, hasta el punto de que en dos generaciones les habrá robado a todos los madrileños, en este caso, si es que llegan a estar dos generaciones, todos los bienes que en este momento tienen. Miren ustedes, lo que miden estos indocumentados, y algunos que no son de izquierdas, es lo que se llama presión fiscal, que son los impuestos recaudados divididos por el PIB. Pero esto no tiene en cuenta el diseño tributario, ni la distribución de esa carga fiscal en los contribuyentes, ni si el PIB, que eso no lo han dicho nunca, si el PIB está o no sobrevalorado, como es el caso. El PIB español, un grupo de economistas y profesores, demostramos hace ya algún tiempo, que está sobrevalorado en un 16%. Por lo tanto, esto es un camelo. Pero precisamente para evitar esto, todas las instituciones serias que analizan el esfuerzo fiscal o la presión fiscal efectiva, lo hacen sobre las familias. Concretamente, el esfuerzo fiscal de las familias españolas es hoy un 29% mayor que la media de la OCDE. Y como explica el think tank civismo, que hace un informe anual sobre lo que llaman el día de la liberación fiscal, un trabajador con un sueldo medio en España, necesita trabajar 182 días, o necesita pagar 182 días de su salario o trabajar la mitad del año para cumplir con Hacienda. Eso es un espolio, señoras y señores, de 15.775 euros, que es la mitad de su sueldo. Si nos comparamos con otros países en presión fiscal efectiva, solamente estamos al nivel de Suecia y de Finlandia, pero con una diferencia enorme, es que los servicios que se pagan en Suecia y Finlandia con los impuestos que paga la gente son infinitamente superiores a los que tenemos en España, que son ya claramente tercer mundillo. No le quepa duda, don Roberto, pero es que nos hacen trampas en el solitario cuando no tienen en cuenta la economía sumergida, porque claro, no sería mucho mejor en vez de doblar el espinazo a aquel pobre contribuyente que tiene una nómina, ese pobre autónomo, ese pobre empresario que lo declara todo y freírle a impuestos, ¿no sería mejor combatir esa economía sumergida, ese dinero negro con el que no están contando? Pero no solamente eso, eso por supuesto, pero no solamente eso, es que hay una ley jurídico fiscal que sacó el Partido Socialista en los años 80, por lo cual las personas verdaderamente ricas a través de la SICAP no pagan impuestos, es decir, cuando este miserable, este bolivariano, este representante que ha sido mientras era vicepresidente del gobierno de los regímenes narcoterroristas de Latinoamérica, me estoy refiriendo al señor Iglesias, que se le infla la boca que paguen los ricos, mira, no tienes ni idea de dónde tienes la mano derecha, los ricos en España precisamente por causa de la izquierda no pagan impuestos, no pagan impuestos, los verdaderamente ricos a través de la SICAP, pero es que además hay otra cosa, hay otra cosa, dice que paguen los ricos, mira, hace un momento te acabo de decir que los españoles, vamos, según la OCDE y según el SICAP al que me había referido, pagan el 50% de impuestos, pero si analizamos los casos de la gente que gana menos, es decir, que ganan concretamente el 70% del sueldo medio, porque la OCDE hace el cálculo para el sueldo medio, entonces la presión tributaria en España duplica la media de las economías desarrolladas, a ver si te enteras, pedazo de ignorante, y bueno, y los ignorantes de la izquierda, pero bueno, lo tienen muy fácil ustedes, el próximo, si piensan que pagan pocos impuestos y quieren pagar más, el próximo día 4 de mayo voten a la izquierda, y si piensan lo contrario, si piensan que les fríen a ustedes a impuestos, que trabajan la mitad del año, que eso es el 50% de presión fiscal para Hacienda, entonces ya saben a dónde tienen que votar. Pues ahí está, acaba usted de hacer el resumen de la campaña electoral, si les quieran votar a favor de los impuestos o en contra de los impuestos o unos impuestos más justos. Don Roberto Centeno, muchas gracias, como siempre, por aclararnos las cosas en los intocables. Muchas gracias a vosotros. Un saludo, muy buenas noches. Señor Garrido,